Buenas noches muchachos, ya se va acabando este lunes 29 de mayo, mucho frío en la capital, en varias partes, esperemos que esté abrigadito para recibir las mejores noticias de la jornada. Acá te mostramos nuestra redacción trabajando, en este caso el equipo de fotografía que está ahí definiendo las mejores imágenes postales que están en nuestro diario, revisando Facebook, que es verdad, es verdad, pero buscando la mejor información para ustedes. Como por ejemplo esta noticia de crónica, de una abuelita, una nunita que vive en Reñaca, de pasada esplendor, de mucho, y es de largo que está viviendo ahora en un automóvil, en condiciones bastante, bastante precarias. Segui Miranda estuvo redactando sobre este tema y nos trae el siguiente informe. Hola Demir, justo me pillaste en el final de la nota que estoy haciendo acerca de un drama humano que hay en la ciudad de Viña del Mar, precisamente en Reñaca. Allí desde hace aproximadamente un año, una dama, la señora Laurita, vive el interior de su vehículo acompañado solo de su mascota, que es un pudro. Al parecer esta señora tenía una vida muy acomodada hace un par de años, pero por cosas de la vida murió su marido, que era una persona muy importante en la ciudad de Viña, y se fue quedando sola. Desde la municipalidad de Viña del Mar nos informaron que ellos habían hecho un diagnóstico, o sea, le habían hecho un diagnóstico a la señora, y que aparentemente tendría sus facultades mentales con problemas, y que la familia de ella, que son unas hijas que viven acá en Santiago, ya estarían al tanto y hasta ahora no se ha hecho nada. Esta denuncia la hizo una vecina del sector, que comúnmente le lleva comida o algunos regalitos, para que de una vez por todas, no sé, por organismos estatales o los medios de comunicación, nos comprometiéramos en esto para evitar que esta señora vaya a pasar el invierno en las calles de Viña. Eso es todo, Demi. Adelante, mañana todos los detalles de esta noticia. Bueno, una lástima en la historia que va a estar mañana completa en tu diario La Cuarta, como también la historia del perro Anarco, un perro que agarró papa con su nombre y mordió un milico en pleno desfile de la facha. Vamos a revisar estas imágenes con la voz de Ricardo Manzur. Un enojado cachupín fue el protagonista del tradicional desfile dominical en la Plaza de Armas de Punta Arenas. El can, genino heredero de Ron, perro que mordió al ex arquero de Boca Juniors, Carlos Navarro Montoya, se molestó porque la banda instrumental de la Fuerza Aérea invadió su hábitat con acordes muy estridentes y con sus filudos colmillos le aplicó fuerza en la parte posterior del muro izquierdo al músico, es decir, en el poto. El efectivo de la facha siguió desfilando y tocando los acordes ante la sorpresa de la masiva concurrencia de pingüis magallénicos que a eso del mediodía soportaban los cuatro grados Celsius. El cachupín no andaba solo. Su banda de malhechores la componen otros cuatro perros que habitan en la misma plaza y tras el brutal ataque huyeron despavoridos. Las primeras pericias indican que los canes han hecho de las suyas innumerablemente con otros peatones. Para más información, léalo mañana en su diario Pop. Adelante Demi. Vale, ahí Ricardo por este informe. Y nosotros pasamos a deportes porque Eduardo Vargas fue literalmente casi sentado en la pica en el fútbol cuate porque ayer salió, agarró el segundo lugar en la Liga MX con los Tigres, su club actual, y no quiso ponerse la medalla para el segundo puesto. Esto ha generado una gran controversia que Jorge Sánchez nos analiza en el siguiente video. Un verdadero aljir viéndoles metió Eduardo Vargas a los patrones de la Liga Mexicana al no querer recibir la medalla que le correspondía por el segundo lugar en la Liga Azteca. Tal como lo revisamos en las imágenes, Turbo Man pidió tener la medalla a él, no colgársela al cuello. Pero el patrón de fondo, Enrique Bonilla, insistió, insistió hasta que se la puso. Pero Eduardo Vargas se la sacó inmediatamente, lo que generó diversas reacciones en el país, hermano. Enrique Bonilla anunció también que pasará una comisión disciplinaria al jugador chileno para ver si los castigan. Claro, están picados. Eduardo Vargas les hizo cuatro en la Copa Centenario y aún lo recuerdan. Y ahora saben que se lo pueden enfrentar en la Copa Confederaciones. Eduardo Vargas llegará en las próximas horas a Chile y entrenará con la Selección Nacional 10 fijo para el partido del próximo viernes ante Burkina Faso. Todo esto y más podrán verlo mañana en la edición de papel. Adelante, estudios. Gracias, Jorge. Y nosotros pasamos a automovilismo porque este fin de semana se desarrollaron las famosas 500 millas de Indianápolis y una imagen ha dado vuelta al mundo. Fue el choque de Scott Dixon, piloto de esta categoría que se pegó un palo tremendo y salvó de milagro. ¿Qué fue lo que pasó? Felipe Escoviana nos cuenta en el siguiente informe. Impacto causó en el mundo del automovilismo el accidente que sufrió Scott Dixon, el piloto estadounidense que ayer en las 500 millas de Indianápolis se dio una vuelta de campana y quedó con el auto absolutamente destrozado tras chocar con Jay Howard en la vuelta 53. ¿Cómo pudo haberse salvado, dice uno, este piloto de un accidente tan brutal? Hace rato que los grandes tipos de automovilismo están incorporando nuevas tecnologías. Por ejemplo, que la cabina donde se suben los pilotos estén mucho más seguras, también tienen una protección para los cuellos y para la cabeza, y además tienen unas barreras de contención que hacen que los autos no queden totalmente destrozados la parte del piloto si es que sufren un accidente. Así que todas esas medidas de seguridad le salvaron la vida a Scott Dixon y por suerte va a poder seguir compitiendo porque salvó ileso y hasta salió caminando de su auto a pesar de las imágenes que estábamos revisando acá en el Informa Bob. Sí, de todas maneras y lo más impactante es que se bajó caminando del auto y al ratito ya estaba hablando con la prensa. Impresionante lo que se llevó ayer en Indianápolis. Nos vamos a espectáculos y Jennifer López ha sorprendido al mundo con un particular y tremendo meneo ahí de cachetes que hizo en un video que ha dado la vuelta al mundo. Tito Marchand está reporteando este tema y nos trae el informe. Hola amigos del Diario Bob. Hoy estamos aquí bien entretenidos viendo un videito de Jennifer López que se mandó ahí un numerito con su recortada cola que está asegurada como en un millón de dólares dicen por allá. Aparte de eso les queríamos contar que Jennifer López está haciendo una residencia en Las Vegas. Eso quiere decir que todos los fines de semana ya está tocando fijo en un casino. Al igual que lo han hecho otros artistas como Ricky Martin, Britney Spears que están con su show ahí estable. Mañana todos los detalles en el Diario Bob así que echenle una leía y entérese de todo lo que está pasando con esta gran artista. Ya pues nos vamos a enterar a través de nuestro sitio web y nuestro diario como también nos vamos a enterar de lo que acontece con que El Calderón pues con ropa va a estar analizando Maldita Moda. El nuevo fichaje del programa de Chile Edición y quien la entrevistó fue Nacho Vázquez que nos trae el siguiente reporte. Hola amigos del Informa Pop. Bueno, nos encontramos en una bodega oculta acá dentro de la comuna de La Reina y nos estamos encontrando con la sorpresa de una sesión de fotos de Kei Calderón. Bueno, usted se preguntará qué sucede con la bella hija de la Quintrala. Bueno, Kel será la nueva panelista de Maldita Moda de la nueva temporada. Bueno, nosotros hablamos con Kel y nos contó qué se siente estar haciendo estas nuevas aventuras como comentarista de moda y bueno, si tiene miedo de ser, de tirar bastante crítica a la gente y cómo reaccionará. Así que bueno, atención con esta entrevista que vamos a tener con Kei Calderón en un instante que ella junto a Marcelo Marroquino, Nicanor Bravo y la bella Nicole Putz son los nuevos panelistas de este programa que enseña a la galla cómo diantres vestirse. Así que atento mañana a la versión impresa de Diario La Cuarta. Adelante estudio. Muchas gracias Nachito. Vamos a tener eso en nuestro diario y nosotros nos despedimos. Para terminar, los últimos detalles. Acá la redacción sigue a disposición de lo que sea el cierre de esta nueva versión de La Cuarta. Mandando ahí Felipe Paez, el equipo de diseño, Esteban Galindo. Sigue en Facebook, Esteban Galindo, un crack. Pero están todos ya nuestros periodistas de cierre de turno trabajando para lo que va a ser tu edición de La Cuarta de mañana. Te vamos a dejar con el viral de 100. Probablemente el nombre de Marcelo Pomoy no te suene. Pero están hablando de un imitador que la está rompiendo en redes sociales al poder sacar las voces de Celine Dion y Andrea Bocelli en un mismo video que se ha transformado en hit en la web. Te dejaremos con eso, pero mañana, martes, ya tendremos un montón, un montón de novedades que tú vas a poder revisar en nuestro sitio, en nuestro diario y como siempre en una nueva edición de La Informa Pug. Que tengan buenas noches y nos estamos viendo mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!